... Amigas y amigos, continuamos informando. Ya se reportaron más de 12.000 hectáreas definitivamente perdidas en los plantillos de soja en nuestro país. Esta es sólo el área cubierta por seguros del Banco de Seguros del Estado según la información brindada a Charrua TV por técnicos del organismo. Las indemnizaciones que deberá pagar el banco rondan los 3 millones de dólares y los montos a ser percibidos por los damnificados se comenzarán a pagar sobre fines del mes de abril según el ingeniero agrónomo Ricardo Ramos del Departamento Agronómico del Banco de Seguros del Estado. Esta es la primera zafra en la historia agrícola de nuestro país que se pagan indemnizaciones o seguros por déficit hídrico a nivel de la soja. Más allá de vernos en Expo Activa Nacional con la gente del Banco de Seguros del Estado, hoy los estamos visitando aquí en las propias oficinas de los servicios agronómicos para tener algunos datos más precisos acerca del impacto que ha tenido la sequía en aquellos productores asegurados y donde se ha puesto en práctica ese seguro para conocer un poco cuál ha sido ese impacto precisamente, no sólo en el productor agropecuario sino en este caso en las arcas del banco también porque hay que pagar esas indemnizaciones. Estamos con el ingeniero Ricardo Ramos que nos va primero a explicar cuáles han sido las zonas con puntos rojos como se dice en la jerga interna del banco que se basa en aquellos puntos donde el INEA Gras ha determinado que la sequía ha afectado realmente sobre todo o fundamentalmente o específicamente a los productores de soja. Gracias por recibirnos por aquí, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, sí, como tú decís, el INEA Gras es el organismo independiente que expone y publica en su página web del INEA Gras los resultados del índice PAD sobre suelos. Hay que aclarar esto. Hay un índice PAD sobre cultivos, pero no corresponde a la cobertura nuestra. Mucha gente nos preguntó y es bueno aclararlo. Es el índice PAD sobre suelos. Es decir, la falta de nivel hídrico en el suelo donde se encuentra el plantillo o la chacra. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? O sea, en cada seccional policial los asegurados tienen su cultivo. El nivel de cobertura sobre esa seccional policial es lo que publica el INEA Gras. No es un sector de la seccional policial. Es un promedio de lo que ocurrió en la seccional policial. Y esos colores que tú decís, de 0 a 20 es el color... 0 a 20 es el porcentaje de agua disponible, que es el índice del cual tenemos la cobertura. De 0 a 20 es el color rojo, como tú decías, y a lo largo del periodo de cobertura que va desde el 21 de enero al 28 de febrero, si se dan dos eventos consecutivos de 10 días con color rojo, el banco indemniza el 30% del aforo contratado por granizo. Vale, recordar que este es un adicional al seguro de granizo. No se puede contratar solamente el índice PAD. Y por otro lado, cuando tú tenés 3 colores rojos consecutivos, el banco indemniza el 50% del aforo contratado por granizo. El año pasado solo había colores rojos en la zafra pasada. En esta zafra incorporamos una secuencia de amarillos entre los rojos para hacer más atractiva la cobertura. Y justamente el rojo amarillo rojo que se puede dar consecutivamente, el rojo amarillo amarillo que se puede dar también, el amarillo rojo amarillo, hizo que el banco este año vendiera aproximadamente unas 25.000 hectáreas de esta cobertura. O sea, del año pasado que fueron muy pocos seguros y que no se dispararon, pasamos a un número importante, obviamente que los pronósticos que había de niña también incidieron. De esas 25.000 hectáreas, ¿cuántas fueron cubiertas por esta indemnización? Y bueno, como estábamos comentando antes, suponemos que puede llegar a un 50% de esas 25.000 hectáreas. Estamos hablando de indemnizaciones entre 2 millones y medio y 3 millones de dólares. No es poca la cifra. Pero esto ya se... La cobertura tenía un límite por lo cual ya no se deberían esperar nuevos acontecimientos que hicieran poner en práctica estos seguros. Sí, realmente es una cobertura, ya te digo que es un índice claro y concreto, que es el porcentaje de agua disponible, no tiene denuncia de siniestro, o sea, el asegurado no tiene que hacer la denuncia de siniestro, no tiene inspección de siniestro tampoco, o sea, el dato sale concretamente, la indemnización sale de las imágenes de Iña que son consecutivas a lo largo del periodo. ¿Aquellos que están cubiertos por el seguro, cuándo reciben esa indemnización, en qué tiempo y bajo qué condiciones? No, no, suponemos que en este periodo que queda de marzo, tenemos la semana turismo ahí, ya va a ir apareciendo y cobrando los asegurados, las indemnizaciones, pero supuestamente terminaríamos de definir el cobro de las indemnizaciones a mediados de abril, por ahí, eso es lo que estimamos. Muy bien, gracias por la nota. Bueno, por favor.